Tula de Allende Hidalgo se prepara para conmemorar 200 años de vida institucional con un programa especial presentado en una rueda de prensa en la antigua estación del ferrocarril. El evento encabezado por el presidente municipal constitucional Mario Francisco Guzmán contará con una amplia gama de actividades culturales, artísticas y deportivas. Entre los asistentes a la rueda de prensa se encontraban el profesor Félix López Castillo, regidor y coordinador de la celebración, Nancy Sanabria Rivas, directora de turismo, Odín Izquierdo Gallegos, director de educación y cultura, Elizabeth Hernández Cerda, directora de comunicación social de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Durante su intervención, Mario Francisco Guzmán destacó la importancia de este evento, expresando su orgullo de que se celebre durante su mandato. El profesor Félix López Castillo ofreció un resumen histórico de la fundación del municipio, mientras que Odín Izquierdo Gallegos detalló el programa de actividades. Se espera una afluencia de más de 4 mil asistentes, con una ocupación hotelera del 65% y un gasto per cápita estimado entre 200 y 250 pesos, generando una derrama económica cercana a los 800 mil pesos, precisó Nancy Sanabria, directora de turismo. El evento principal se llevará a cabo en el Teatro del Aire Libre de Tula de Allende y la celebración incluirá exhibiciones de arte, muestras de artesanías, presentaciones musicales y competiciones deportivas. La comunidad y los visitantes están invitados a unirse a esta significativa celebración y a compartir el orgullo de dos siglos de historia y progreso en Tula de Allende, Hidalgo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.